Segunda clase rápida de Tarot. Hoy te voy a platicar de los arcanos mayores y de alguna de las palabras que los caracteriza. Yo soy Débora Garduño y esta cena es posible ser feliz. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hoy te voy a platicar de los arcanos mayores dentro del Tarot. Son 22. Ya te he platicado cómo se divide el Tarot en un video anterior que te dejo aquí para que lo veas si es que no lo has visto aún. Lo más importante que te quiero yo comentar ahora es que te voy a ir platicando de las características de cada una de las cartas. Solamente hoy de los arcanos mayores. Sin embargo, siempre recomiendo que para aprender Tarot te acerques a alguien que te lo enseñe de manera personal. Hay muchos cursos en línea, pero es como pretender leer un libro de medicina y creer que ya eres médico, que ya eres un doctor. Entonces, es muy parecido. Puedes ver muchos cursos, puedes aprender muchas cosas en línea, pero si no tienes una relación personalizada con quien te enseñan y que te ayude a profundizar en cada una de las cartas y de su significado, pero de lo que sientes además, entonces es muy complicado que tengas una lectura certera. Sin embargo, te quiero compartir hoy algunas de las características más importantes de cada uno de estos 22 arcanos mayores. Y vamos a empezar por el loco. Hay quienes ponen al loco como el último de los arcanos, pero en la mayoría de los casos se toma como el primer arcano mayor. Tiene el número cero. El loco nos habla de inicios. Nos habla de aventarte a hacer algo que puede ser que se te esté presentando. Habla de desapego. Habla también de empezar algo de manera un poco despreocupada, sin pensarlo tanto. No siempre habla de un pensamiento sensato. Sin embargo, sí también nos muestra un poco de aventura e incluso de extravagancias. Vamos con el mago. El mago lleva el número uno. Y el mago yo lo entiendo como alguien que tiene la capacidad de manifestar, de traer a la vida algo que se desea. Tiene sabiduría. Habla de conocimiento, de experiencia. Habla de habilidad, de astucia, de diplomacia. Este es el mago. Acuérdate que es una clase rápida y solamente te estoy dando algunas de las muchas características que podrías encontrar en cada una de las cartas. Vamos con la suma sacerdotisa. Lleva el número dos. Esta carta nos habla de estudios, nos habla de severidad, nos habla de estabilidad, pero con fuerza. Nos habla de intuición, de sabiduría también. Por supuesto, energía femenina, pero con mucha fuerza, con mucha entereza. Y sí, es una carta de severidad. Tenemos a la emperatriz, que es una energía más suave, sin embargo, también de sabiduría, de confianza, de creatividad. Es, digamos, una energía también de atracción, de intimidad. Siempre, siempre desde la sabiduría y también desde la sensatez, pero sin tanta severidad como la carta anterior, que sería la suma sacerdotisa. Y, bueno, habla de feminidad, habla incluso de esta sensualidad. El emperador nos puede estar hablando de legalidad, nos puede estar hablando de sabiduría también, por supuesto, de firmeza. También puede estar hablando de documentos o de estudios también, incluso. Aquí recordemos que hay muchos significados en cada una de las cartas, pero te estoy hablando solamente de algunos. Hay muchos más. Es clase rápida nuevamente. Algo importante del emperador es la autoridad, pero también habla de alguien íntegro. El sumo sacerdote también lo puedes encontrar como el hierofante o incluso como el papa en algunos de los tarots. Habla, por supuesto, también de sabiduría, de compasión, de entender a los discípulos o a alguien que está jerárquicamente, digamos, menor. Pero es alguien a quien se puede admirar, alguien respetable, confiable. Sí, también es una energía más suave que la del emperador. Siempre, siempre con sabiduría, con firmeza, alguien confiable también, de quien puedes aprender, por supuesto. Los enamorados. No siempre tiene que ver con la parte afectiva. Sin embargo, definitivamente habla de pareja, sí, pero también puede estar hablando de sociedad o de una relación interpersonal que tienes que elegir, en donde tienes que tomar decisiones. Habla de examen, de prueba. No solamente habla a nivel afectivo también. Puede estar hablando de sociedad, que no me acuerdo si ya lo dije, de sociedad puede hablar a nivel empresarial, los enamorados. También le llaman los amantes algunas veces. El carro. El carro obviamente nos habla de movimiento, de ir hacia adelante. Puede hablar de éxito, de éxito y con estabilidad, pero siempre avanzando hacia adelante. Hay muchos otros significados, pero si se tiene la inquietud sobre qué puede pasar, es una carta positiva de triunfo. Normalmente si las cartas aparecen así, tienen generalmente el significado opuesto. En esta ocasión, además de otros significados, pero en esta ocasión nada más te quiero hablar como de la parte positiva de algunas de las características de cada carta. La fuerza nos habla de justamente la fortaleza, pero desde una amabilidad sin necesidad de violencia o de agresión. Habla de esta fuerza interior, pero a través de la suavidad no se necesita ser enérgico para tener esa fuerza. La fuerza va adentro. Es una fuerza amable, si se pudiera llamar de esta manera. Habla de este poder interior, de esta estabilidad, de esta fortaleza interior que no, o que gana sobre la agresión o sobre el mucho gritar no es necesario para ser fuerte, entre otras cosas. El ermitaño nos habla de sabiduría, por supuesto, pero nos habla de introspección, de aprendizaje, de entenderte, de tener paciencia. Habla de ver hacia adentro y aprender de ello, como de manera general, de calma, de espera, de no tomar decisiones alocadas, más bien de esperar. La rueda de la fortuna, o solo la rueda, también la puedes encontrar así. Nos habla de decisiones a tomar, nos habla de posibilidades que se presentan, de opciones que se presentan que hay que elegir para poder avanzar. Habla de movimiento, pero siempre y cuando tomes una decisión para ello, de dejar de estar estancado. La justicia, por supuesto, habla de equilibrio, habla de documentos legales, habla de justicia que se lleva a cabo, esto a través de las leyes, habla, sí, de equilibrio, de balance. También, por supuesto, de sabiduría, incluso de protección. El colgado nos habla de una manera de ver las cosas diferentes, que es necesario ver las cosas diferentes, digamos, desde otra perspectiva. Y también nos puede estar hablando de que has estado con estancamiento y que necesitas tomar una decisión para poder avanzar. Es como estar estancado porque quieres. Entonces, ya es momento de ponerte en movimiento, de dejar de estar sin hacer nada, de estar esperando que te resuelva alguien más o que se resuelva solo y de dejar de esperar y avanzar y poner de tu parte para que sucedan las cosas. También puede estar hablando de paciencia o de no querer ver las posibilidades o de no querer ver que puedes y que tienes la capacidad de salir adelante de cualquier área de tu vida. Entre otras cosas. Voy a estar diciendo esto todo el tiempo. La muerte muchas veces les da miedo a las personas que aparezca esta carta, pero en general habla de un final. Este final marca, por supuesto, el principio de una nueva etapa. Entonces, es una carta que en general es una carta positiva porque siempre un final trae algo nuevo después y entonces puede hablar de final de una etapa para el inicio de una nueva etapa. Puede hablar también de sucesos inesperados y puede estar hablando también de algo que ya no debería continuar. La templanza nos habla de serenidad, de calma, también nos habla de equilibrio, pero de cuando hay equilibrio en las emociones, cuando todo está fluyendo de manera feliz y que está también en equilibrio tanto las emociones como la mente, como todas las áreas de la vida. Es una carta con una energía suave, en calma, pero bastante satisfactoria o que avisa de un periodo de calma, pero calma positiva, no tensa calma, todo lo contrario. El diablo, que es otra carta que generalmente no gusta que salga, sin embargo, esta carta nos puede estar hablando de atracción sexual, nos puede estar hablando de situaciones atractivas, pero que tal vez no puedan ser o tal vez puedan ser no tan positivas, ¿no? Como ese deslumbramiento por algo que puede ser sumamente atractivo, pero que en realidad no trae algún beneficio. También nos podría estar hablando incluso de hechizos. Aquí tenemos la torre. La torre nos habla de ciertos conflictos que pueden ser conflictos interiores. También puede estar hablando de que ya se veía venir una situación compleja. Todo tiene solución, por supuesto. Puede ser que haya demasiados pensamientos que te estén desmoronando, pero es como un autopensamiento que te está desbaratando de alguna manera. Puede estar hablando, por supuesto, también de problemas. También podremos encontrar orgullo o arrogancia en esta carta. La estrella nos habla de posibles noticias buenas que vienen en camino. Es como empieza a iluminarse justamente el camino. Empieza todo a fluir de una mejor manera. Empieza a verse la luz al final del túnel. Por supuesto, es una carta positiva de esperanza, de fe. La luna nos puede hablar a veces de que estamos viendo de manera equivocada o estamos percibiendo de una manera no tan real. Puede incluso llegar a hablar de alucinaciones. O sea, ahí está, sí, pero puede ser que no sea del todo real o del todo verdadero lo que se está percibiendo o cómo se está percibiendo. O puede ser también cuando solamente estamos viendo la parte negativa de las cosas y no estamos viendo las posibilidades. Es otra de las opciones entre algunas otras. Todo depende también de las cartas que acompañen a cada una de las cartas. Cuando se sale o cuando saca uno una sola carta, más o menos estos son o este es el sentido. Todo depende de las preguntas que se hagan también, pero también de la compañía, de la situación, del contexto. Tanto visual como la situación del consultante. El sol habla de serenidad, habla de logro, de triunfo también, habla de satisfacción, de sentimientos positivos, de amor. El juicio habla de recibir del cielo, de recibir bendiciones, de recibir, de recibir aprendizaje, todo lo que se puede recibir y de estar preparado para ello, para recibir. Habla de despertar, habla de elevación de conciencia, entre algunas otras características, por supuesto. El mundo es una súper buena carta, sobre todo si se está queriendo lograr algo, porque justamente habla del logro, del negocio redondo, de la culminación, de algo muy positivo, de reconocimiento, sí, de poder encontrar, lograr, hacer, triunfar el mundo. Estos son los 22 arcanos mayores. Como les digo, son algunos de los significados que puede tener, pueden tener muchos más. Todo depende, por supuesto, de la situación del consultante, de las preguntas que se hacen, de todas las cartas que se están viendo dentro de una lectura. Por eso es una clase súper rápida para conocer las cartas. Quiero insistir que si tú quieres aprender, te quieres dedicar, tal vez, a hacer una lectura profesional. No te conformes con lo que te estoy mostrando ahorita o que puedes aprender en línea en cualquier otro video o incluso en algún libro. Siempre acércate a que alguien de manera personal te enseñe sí aprender todas estas características, pero hay muchas más y hay muchas más que puedes incluso sentir, pero tienes que tener una relación estrecha con el tarot y para eso necesitas una guía. Esta es una clase rápida, vuelvo a decirlo, y sí, siempre recomiendo que te acerques a alguien que te enseñe de manera personal a conectar con tu tarot. Todos los tarots tienen exactamente la misma cantidad de cartas y son representados estos mismos arcanos de muchas otras formas porque también encontramos tarots muy creativos donde están representados estos mismos arcanos, pero de otras maneras con animales, con brujas, con vampiros incluso, hay tarots celtas, hay muchas otras imágenes, angelical, por ejemplo, yo también manejo el tarot angelical. Entonces, hay muchas maneras de ilustrarlos, pero los arcanos siempre son los mismos con esa misma energía, incluso si el ilustrador o la persona que está publicando su tarot puede ponerle algunos brochazos de algunas otras características, por eso siempre se basa uno en ellos, en las características generales como las que te presento ahora, pero en muchos otros detalles más. Bueno, espero que te haya gustado y que si estás interesado, interesada en una clase profunda de tarot. Está un curso por empezar donde me da mucho gusto tener ya algunos participantes inscritos, pero todavía hay lugar. Y aquí te dejo en la cajita de información una liga para que me envíes un mensaje si estás interesado en aprender de manera profunda y aprender a hacer lecturas certeras de tarot. Gracias por estar aquí. Es posible ser feliz. ¡Gracias!